Yo ya la mimo, la consiento y la hago happy, le digo mami te quiero y ya me dice I love you papi Es fanática, de como canto yo soy fanático, de como ya bailes rompecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene ruqueado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor